Buenas noches, avance informativo en directo, trasladamos nuestra señal al Palacio de Miraflores. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores, donde se desarrollará una reunión al más alto nivel con el vicepresidente de gobierno de la Federación de Rusia, excelentísimo señor Yuri Borisov, para repasar el mapa de cooperación mutua y los logros de la Comisión Intergubernamental entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Vamos a recordar que el presidente constitucional Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores al excelentísimo señor Yuri Borisov. Han repasado esta agenda en común en un fructífero encuentro, una reunión bilateral importante, donde además estuvieron presentes el vicepresidente sectorial para el área económica Tarete Laisame, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, también la primera combatiente, doctora Silia Flores, y esta reunión se extendió por más de una hora para repasar estos lazos estratégicos de hermandad y solidaridad entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Bolívar del Palacio de Miraflores, en Cracas, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Acompañado del excelentísimo señor Yuri Borisov, vicepresidente de gobierno de la Federación de Rusia. Venezuela es un socio estratégico para la Federación de Rusia. En los últimos 20 años han suscrito importantes acuerdos en 20 áreas estratégicas. El intercambio comercial entre ambas naciones. Señoras y señores de todas y todos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al acto con motivo de la visita oficial en la República Bolivariana de Venezuela del excelentísimo señor Yuri Borisov, vicepresidente de gobierno de la Federación de Rusia, en el marco del encuentro de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia. Daremos inicio con la firma de acuerdo de intención entre los copresidentes de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Cian, Rusia-Venezuela. Firman. Ciudadano Tarek El-Aizami, vicepresidente sectorial de Economía, ministro del Poder Popular de Petróleo, copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor Yuri Borisov, vicepresidente de gobierno de la Federación de Rusia, copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, por la Federación de Rusia. La firma de este acuerdo es para fortalecer la Alianza Estrategia de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre ambos países en el marco de una relación de respeto mutuo. La firma de este acuerdo de intención forma parte de estos lazos de cooperación y este mapa de trabajo en común entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Hay que precisar que el intercambio comercial entre ambas naciones en el año 2021 aumentó un 50% en comparación con el año anterior. Ahí tienen ustedes esta imagen emblemática que habla por sí sola de lo que ha sido esta hermandad. A la hora del ciudadano Tarek El Aizami, vicepresidente sectorial de Economía, ministro del Poder Popular de Petróleo, copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia, por la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas noches, compatriota presidente Nicolás Maduro Moros, querida compañera vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez, ministros, ministras, excelentísimo compañero Yuri Ivanovich Borisov, copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, querido embajador Sergei, queridos miembros de la delegación de la Federación de Rusia que nos honran hoy con su visita. Presidente, permítame darle un parte de la jornada intensa de trabajo que expresa un signo de hermandad y de una profunda cooperación con la Federación de Rusia. El día de hoy hemos tenido una fructífera reunión, hemos revisado todos los ámbitos de cooperación de esta profunda relación bilateral. Este encuentro nos ha permitido además plantear nuevos mecanismos, nuevas fórmulas para acelerar aún más y ensanchar la cooperación bilateral con la Federación de Rusia. Hoy tenemos más de 20 ámbitos de cooperación y de trabajo, entre los ámbitos de trabajo que destacan como el área energética, financiera, técnico-militar, salud, transporte, ciencia y tecnología, entre otras áreas de trabajo. Las potencialidades tanto en Rusia como en Venezuela nos han permitido desarrollar una agenda común. Y que además, presidente, nos permite exhibir logros concretos. Por ejemplo, en el ámbito energético, no solamente hemos logrado avanzar en la recuperación de la relación productiva petrolera con la participación de las empresas mixtas ruso-venezolanas. Sino que también, por otro lado, formamos parte de la declaración de cooperación como países productores de petróleo y países no productores, la OPEP Plus. Mecanismo virtuoso que nos ha permitido la defensa de unos precios justos en el mercado petrolero. En materia de salud, también quiero destacar el apoyo invalorable de la Federación de Rusia para lograr las dotaciones de las vacunas Sputnik. Y así poder enfrentar con éxito la pandemia del COVID-19 a pesar de las pretendidas sanciones, amenazas y bloqueos por parte del gobierno de los Estados Unidos. La mano solidaria y la voluntad política y de apoyo de la Federación de Rusia nos ha permitido hoy lograr una victoria frente a esta pandemia. También quiero resaltar que hemos logrado conectar los cielos de Moscú y de Caracas. Hoy tenemos un vuelo directo, una conexión aérea directa entre Moscú y Maiketía y vamos a seguir incrementando gradualmente la frecuencia y que nos ha permitido que más de 10.000 ciudadanos de nacionalidad rusa conozcan las bellezas naturales, conozcan la geografía maravillosa de Venezuela. Hoy la relación bilateral con Rusia, presidente, se enmarca dentro de un espíritu de unión verdadero para beneficio de nuestros pueblos. Una unión que además nos va a permitir que en los tiempos venideros podamos ampliar todas las áreas de cooperación. Solamente el último año hemos incrementado más del 12% las relaciones comerciales entre ambos pueblos. Al cierre de este año, 2022, estaremos celebrando el 20 aniversario de la CIAN, una instancia creada por el comandante supremo Hugo Chávez y el liderazgo del presidente Vladimir Putin, que hoy nos permite, frente al mundo, decir que somos países emergentes, que a pesar de las distancias hemos logrado sostener una ejemplar relación de cooperación y que nos coloca frente al mundo como un modelo de integración y de unión verdadera. Quiero agradecer, respetando nuestra soberanía, la autodeterminación de los pueblos y plantándonos con dignidad frente al imperialismo norteamericano. Quiero agradecer finalmente todo el esfuerzo del compañero copresidente Yuri Ivanovich Borisov y toda la delegación que lo acompaña, además extenderle nuestros buenos deseos para que esta jornada de trabajo rinde frutos en los tiempos venideros para avanzar en los nuevos horizontes, hacia nuevos horizontes de prosperidad, bienestar, fundamentalmente en favor de la felicidad de nuestro pueblo. Es pasiva. Muchas gracias. A las palabras del copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia por la Federación de Rusia. Estimado señor presidente, estimados amigos, agradezco la posibilidad de encontrarnos y me gustaría trasladarles mejores deseos del presidente ruso Vladimir Putin. Me dio instrucciones de encabezar la delegación de Rusia y disertar Caracas en desarrollo de la conversación telefónica con el presidente Putin. En Rusia confirmamos la disponibilidad de nuestro país de fortalecer la asociación estratégica entre nuestros países. Hoy hemos tenido una conversación fructífera con la señora Delcy Rodríguez y el señor Tarek Lassami y abordamos los asuntos sobre una amplia gama de relaciones entre nuestros países y también destacamos la firma del acuerdo muy importante. Vemos que gracias a la política de su país han logrado superar las situaciones de crisis en la economía de Venezuela y alcanzar los niveles, el crecimiento de economía de su país y vamos a seguir protegiendo y apoyándoles en la protección de soberanía del Estado y ayudar en la lucha contra la injerencia externa. Apoyando nuestras relaciones, espero que podremos llevar nuestras relaciones a nuevo nivel en cooperación técnico-militar, científica-militar. Muchas gracias. Sí, escuchaban ustedes al vicepresidente de gobierno de la Federación de Rusia, el excelentísimo señor Yuri Borisov. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas noches a todos y a todas que nos escuchan y nos ven. Bien, son las 8 y 10 minutos de la noche de hoy 16 de febrero del año 2022, 16 de febrero, ¿verdad? Ya avanzando febrero, ya se anuncia marzo y celebraron la llegada de esta muy alta e importante delegación del gobierno de la Federación Rusa a Venezuela. encabezado por el vicepresidente de gobierno, Yuri Ivani Butch Boricsov, nuestro amigo Boricsov. Bienvenido siempre, querido amigo, querido compañero. Con una alta delegación de expertos, funcionarios de distinto nivel, en el campo de la energía, en el campo de la defensa militar, en el campo de las finanzas, de la ciencia, de la tecnología, de la salud. Bienvenido siempre a Venezuela, a Sudamérica, a la patria de los libertadores, a la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Bienvenido, son nuestros hermanos de Rusia, igual a Sergei Melit Bakhtasarov, Sergio, bajador de la Federación Rusa, vicepresidenta ejecutiva, vicepresidente de economía, ministros, ministras, general en jefe, Vladimir Padrino, primera dama, Cilia Flores. Hemos tenido una buena jornada, una buena conversación, larga, detallada. Hemos revisado el mapa de la geopolítica mundial, el mapa de la geopolítica hemisférica. Hemos revisado el estado de la cooperación bilateral Rusia-Venezuela. Hemos abordado con detalle cada uno de los aspectos de la cooperación comercial, energética, financiera, en el campo de la salud, de la ciencia, de la innovación, de la cultura, de la defensa militar. Y puedo decir que las relaciones entre Rusia y Venezuela cada vez adquieren mayor nivel estratégico, mayor calidad y profundidad en sus resultados, mayor fortaleza histórica. Allá va la relación. Como decía el vicepresidente de economía, ministro de petróleo, Tarek Al-Aizami, se van a cumplir 20 años de la comisión intergubernamental. Pero ya había pasado un tiempo desde que aquellos dos jóvenes líderes que iban llegando a la historia de nuestros países, Hugo Chávez y Vladimir Putin se conocieran, comenzaran su acercamiento, su amistad, y construyeran este camino que hemos andado juntos del siglo XXI, Borisov. Hemos andado juntos el siglo XXI, el pueblo, el gobierno de Rusia y de Venezuela. Y lo que queda del siglo XXI, hemos construido el mapa de cooperación para seguir caminando juntos, unidos, Rusia y Venezuela. Junto al presidente Vladimir Putin, conversamos hace unas semanas atrás, y efectivamente, él me dijo, en la conversación telefónica, que estaba contento por los avances en todas las materias, a pesar de la pandemia, yo le agradecí encarecidamente el apoyo que Rusia le dio a Venezuela y a toda América Latina y el Caribe cuando nadie tendía la mano. En el momento más difícil de la pandemia, Rusia apareció con sus medicinas, con sus tratamientos. Venezuela fue el primer país del mundo que probó la vacuna, que experimentó con la vacuna, que certificó la vacuna desde nuestra experiencia científica. Y de verdad ha sido maravilloso. Compañero Yuri Ivani Butch, Borisov, ha sido maravilloso. La cooperación en esta etapa de pandemia en el campo de la salud y de la ciencia. Hemos conversado muy bien las vacunas de nueva generación que ya Rusia está trabajando para crearlas. Las vacunas de nueva generación con toda la experiencia. y vamos a seguir cooperando con todos los tratamientos de antivirales donde Rusia va en la vanguardia mundial desde el punto de vista científico-médico para el tratamiento de esta pandemia. Y bueno, más temprano que tarde, con el favor de Dios, superarla. Superarla. hemos conversado a fondo la cooperación financiera, comercial, que va avanzando, va dando buenos frutos, muy buenos frutos, en una dinámica doble, donde por un lado va la recuperación económica sostenible de Venezuela, la recuperación del crecimiento económico, la recuperación del mercado interno, y por otro lado va la ampliación de todos los lazos económicos y comerciales con Rusia como nueva potencia de la nueva época en el campo económico, comercial. También hemos pasado revista a la cooperación energética, a las alianzas energéticas, hemos pasado revista a la poderosa cooperación militar y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, la defensa de la integridad territorial, una poderosa cooperación militar. Sobre eso tiene instrucciones precisas el general en jefe Vladimir Padrino, todo el Estado Mayor Superior, vamos a incrementar todos los planes de preparación, entrenamiento, cooperación con una potencia militar del mundo como es Rusia. Nuestros lazos son profundos, históricos, siempre hay que traer a la sala de reuniones entre Rusia y Venezuela a Francisco de Miranda, siempre tiene que estar su espíritu inmortal, coronel del ejército ruso, Francisco de Miranda, uno de los libertadores de América, Francisco de Miranda, generalísimo, coronel del ejército ruso, en Rusia consiguió asilo, apoyo, respaldo y además le dieron el grado de coronel cuando el imperio español lo perseguía para capturarlo, para secuestrarlo, lo perseguían por el mundo para secuestrarlo y llevárselo y torturarlo en el imperio español, ¿quién lo protegió? Rusia. viene de lejos pues nuestra nuestra admiración mutua, nuestro apoyo mutuo, la Rusia que ha renacido en este siglo XXI, la Rusia bonita, hermosa, uno de los países más hermosos del mundo, tenemos una buena conexión, ya tenemos la conexión y todo el que quiera hacer turismo en Rusia puede ir, a Venezuela han llegado más de 15 mil turistas rusos en los últimos dos meses y uno va a las playas turistas rusos, turistas rusos y eso lo que va a hacer es crecer el turismo, señor canciller, usted que es promotor del turismo, Félix Plasencia, querido compañero, Félix Plasencia, canciller, el turismo lo que va es creciendo y el turismo de venezolanos y venezolanas y de latinoamericanos que vuelan desde Caracas a Moscú lo que va es creciendo, ya estamos en condiciones para aumentar el número de vuelos semanales a Moscú y pronto vamos a dar una buena noticia en esa relación para que haya más vuelos durante la semana y puedan viajar los lunes, los miércoles, los sábados a Moscú directo, sin escala, directo a Moscú, Caracas, Moscú. Buenas noticias es lo que tenemos nosotros, los que amamos la vida, los que amamos la democracia, los que amamos la paz. Buenas noticias los que creemos en un nuevo mundo. Hace un tiempo el Foro Social Mundial lanzó una consigna que tiene cada vez más vigencia cuando dijo otro mundo es posible, otro mundo es necesario, el mundo multipolar, el mundo multicéntrico, el mundo sin imperios hegemónicos, sin imperios guerreristas, sin amenazas, Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental, Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela para disipar todas las amenazas y para que Rusia siga siendo un territorio de paz, cuánto costó la paz en Rusia 20 millones de muertos contra el ejército nazi y parece que Europa y el imperialismo norteamericano no lo entendieran que cada palmo del territorio ruso de la gran federación rusa fue un palmo reconquistado al ejército nazi y eso no se olvida, eso está en los genes de la juventud rusa por eso el presidente Putin sabe que puede contar con el pueblo bolivariano y revolucionario de Venezuela y con nosotros como gobierno de paz la diplomacia de paz al final es la que va a triunfar tremendos triunfos del presidente Putin y de Rusia en estos días de campaña mundial de amenaza tremendos triunfos porque han llevado la verdad y una diplomacia firme en defensa de sus intereses así que son muchos los elementos que nos unen recientemente la orquesta sinfónica infantil y juvenil de Venezuela que tiene a un millón de niños y niñas como integrantes le tocó romper el récord Guinness de la orquesta más grande del mundo que lo tenía una orquesta rusa y eligieron una pieza de Cheikovsky ¿verdad? bueno como homenaje a Rusia a una hermana le estábamos quitando un récord mundial un récord Guinness pero con amor con Cheikovsky yo quiero despedir esta jornada de trabajo aquí en el palacio presidencial aquí en Caracas Venezuela quiero despedir despedirla con música con el mismo amor con la misma entrega de la misma orquesta la orquesta más grande del mundo vamos a regalarle también de Cheikovsky para despedir esta jornada Borisov vamos a entregarle y regalarle Obertura 1812 que viva Rusia que viva Venezuela que viva la amistad y la paz gracias gracias Borisov aplausos ¡Gracias! 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 Magistral, esta presentación de nuestra Orquesta Esta sinfónica Simón Bolívar y la coral nacional Simón Bolívar bajo la dirección de Andrés David Ascanio Abreu. Obertura 1812 de Tchaikovsky. Es un regalo que le ha hecho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al vicepresidente de gobierno de la Federación de Rusia, Yuri Borisov. A esta hora el jefe de Estado venezolano y la máxima autoridad rusa presente acá en nuestro país, quien además es copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia. Felicita al director Andrés David Ascanio Abreu, quien ha precisamente dado este regalo a esta autoridad de la Federación de Rusia, quien está en el Palacio de Miraflores. Hay que destacar lo que ha sucedido a lo largo del día, las importantes reuniones, la visita de trabajo que ha sostenido el excelentísimo señor Yuri Borisov en nuestro país en horas de la mañana, con el vicepresidente sectorial para el área económica Tarete Laisami, posteriormente con la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Y en esta oportunidad un fructífero encuentro que se extendió por más de una hora en el despacho 1 del Palacio de Miraflores, como parte de esa hermandad y solidaridad compartida entre ambas naciones. Ya lo decía el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, vamos a continuar transitando por el mismo camino. Y también hemos repasado diversas áreas de interés para ambas naciones en estas relaciones que iniciaron, gracias al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y que en la actualidad continúa el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Este apretón de manos que demuestra nuevamente que Rusia y Venezuela son aliados estratégicos y han consolidado precisamente esta hermandad a lo largo de estos años. Una buena conversación larga, detallada. Han revisado el mapa de la geopolítica mundial, la cooperación bilateral entre Rusia y Venezuela, así como la cooperación en diversas áreas energéticas, financieras, salud, ciencia, cultura, defensa, así como también diversos temas en lo que tiene que ver con la solidaridad entre ambas naciones. Estas relaciones cada vez adquieren mayor nivel estratégico y mayor fortaleza histórica. Así lo detallaba el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ante esta visita estratégica elemental que seña nuevamente lo que han sido estas relaciones sólidas, este trabajo fructífero y consolidado a lo largo de estos años, cuando próximamente se estarán cumpliendo 20 años de esta importante comisión intergubernamental, la CIAM, al más alto nivel. Ya lo decía el jefe de Estado venezolano, hemos construido el mapa de cooperación para seguir caminando juntos. El pasado 20 de enero del presente año, el jefe de Estado venezolano conversó con su homólogo Vladimir Putin y también detallaron cómo estaban estos avances a pesar de la pandemia. Venezuela ha agradecido al presidente Vladimir Putin por la solidaridad en momentos tan difíciles con la pandemia de la COVID-19, el apoyo que hemos recibido acá en Venezuela, también las vacunas, las medicamentos, insumos médicos, ha sido posible gracias a este mapa de cooperación conjunto. Ha sido maravillosa la cooperación en esta etapa de la pandemia, como sentenció el jefe de Estado venezolano. Con esta información nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el Palacio de Miraflores.